¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Charly007 e iniciamos con Pierdes de Videoblogs. Como ustedes ya saben, el tema que trataré en este video es sobre las suegras. Las suegras, las suegras. Cuando te enamoras de una chica y esa chica corresponde a tu amor y logras que ella sea tu novia, seguramente piensas, lo logré, conquisté su corazón y ahora es mi novia, el resto vale mucho. Pero eso no es suficiente. No, todavía tienes que conquistar a tu suegra, echártela al bolsillo. Y el dilema es si le caerás bien o no. ¡Ah, mierda! ¿Aló? Ah, hola mi amor. Hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, ahí viene, te tengo una noticia. ¿Qué mamá dijo que te quería distinguir? Entonces, para que vengas a la casa y ella nos va a preparar algo. ¡Fabuloso mi amor! Dile que estaré allí sin falta. Perfecto. Entonces te espero, ¿bueno? Vale mi amor, chao. Ok, beso mi amor. Hola mamá, te presento a mi novio, él es Charlie. ¿Y qué rato te había hablado? ¿Te acuerdas? Es un placer mi señora, su hija me ha hablado mucho de usted. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Valeria. Sigan. Ok, los dejo cinco minutos solos, ¿vale? Voy a ir al cuarto, voy a arreglar algo y ya vengo. Y hablando de todo, una pregunta. ¿Y usted a qué se dedica? Pues yo hago videos en YouTube y pues también trabajo en comercio. Mmm, vaya, vaya. Y me imagino que sus intenciones con mi hija serán seria, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre, mi señora? Yo quiero mucho, su hija jamás sería capaz de lastimarle el corazón. Pues más le vale, porque no permitiré que nadie dañe el corazón de mi hija. Ah, qué pena, es que no he terminado todavía de pelar la papa. No se preocupe, mi señora, que eso nunca pasará. Bueno, sí, todas las suegras no son malas. Bueno, es un río, ¿no? Y pienso que hay palabras que se pueden y no se pueden decir delante de la suegra. ¿Cómo lo ves? Pienso que usted, joven, debió haber sido muy bella. Venga, ¿y qué me quiere decir? No, 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 no me entiendan mal, señora. Lo que quise decir es que ya sé de dónde salió tanta belleza que tiene su hija. Es más, soy un gran admirador de la belleza de su hija. Yo creo que la debieron haber hecho con muchas ganas. ¿Perdón? ¿Qué digo? Debieron haber tenido muchas ganas de tener una hija tan adorable. Eso sí, mi hija es muy buena. Uy, sí, de eso no me queda la menor duda. Hola, mi amor. Aprovecho pues que llegaste para aquí romper el hielo con tu mamá y me gustaría pues invitarlas a un restaurante donde vender una pasta a la boloñesa deliciosa. No sé qué les parezca a ustedes. Muchas gracias por la invitación, pero las pastas siempre me han producido gases. Pero mamá, ¿cómo dices eso? Ella como siempre con sus chistes. Bueno, al igual tú que alegas, al igual que a ti. Ok, entiendo. Y mi amor, ¿qué tal te pareció mi mamá? Pues la verdad, bastante adorable. No seamos tan exagerados, no todas las oegras son tan malas como las pintan. Perfecto, hasta aquí llegamos con este video, espero les haya gustado. Por supuesto, si les gustó este video, no olviden compartirlo en sus redes sociales, darle manito arriba y suscribirse a mi canal. Eso sería de gran ayuda para hacer crecer mucho más esta comunidad. No olviden que en la descripción del video dejo mis redes sociales, lo que es Facebook y Twitter, pues para que estén informados cuando yo subo videos y no se los pierdan. No siendo más, nos veremos hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.